Bienvenido a este nuevo video, yo soy Joa y hoy te voy a estar hablando sobre cómo puedes hacer para encontrar tu propio estilo de arte. Cuando creas esas ilustraciones, ese estilo que te define como artista. Pero en este video te voy a estar hablando sobre qué es lo que yo personalmente estoy haciendo para encontrar mi propio estilo de arte. Lo primero que debes saber es que este es un proceso que toma tiempo. Y como todo proceso, inicia con una investigación. Así que debes investigar artistas o creadores que te inspiren. Ya sea en los tipos de líneas que utilizan, las panetas de colores, las formas, cómo ellos crean su arte. Y ve tomando de cada artista un poquito de cada cosa que te guste. Y así vas a ir armando un pequeño Frankenstein en cuanto a estilo se trata. No te limites a solamente artistas digitales. Por ejemplo, en mi caso yo soy artista digital. Y no solamente me enfoco cuando me voy a inspirar en otros artistas digitales. También busco diseñadores de interiores. O otro tipo de creadores, diseñadores textiles. Que me pueden ayudar a inspirarme de una manera mucho más global. Hay diseñadores de interiores que utilizan paletas de colores bellísimas. O hay diseñadores textiles que me atena a que parezca la salida de un sueño. Entonces ese tipo de cosas te ayuda a inspirarte a crear tu propio arte. Y no solamente te estás invitando a ver arte digital. Sino que te estás enriqueciendo con otros tipos de diseño. Busca los softwares indicados. Más allá de que estés utilizando el último software de Adobe. Tienes que ver dónde encaja mejor el tipo de arte que quieres desarrollar. Ya que el acabado de tu arte dependerá de las herramientas que tenga disponible este software. Yo comencé utilizando Sketchbook Pro. Es una herramienta muy buena y muy completa. Si quieres comenzar a trabajar como un artista digital. Pero ya luego me pasé a Adobe Illustrator. Ya que Adobe Illustrator trabaja con vectores. A mí en lo personal me gusta más trabajar con vectores. Pero cuando quiero hacer una pintura digital me voy más a Sketchbook Pro. Debes crear constantemente. Este paso es el más importante. Ya que aquí vas a desarrollar una memoria muscular y vas a desarrollar un patrón. Cuando creas constantemente te vas a ir dando cuenta que hay ciertas cosas que estás comenzando a repetir en tu arte. Ya sea un estilo en cuanto al tipo de trazado que estás utilizando. O las panetas de colores a las que se estás enfocando más. Ya sea que estás trabajando más hacia los colores cálidos o hacia los colores fríos. Pero con la creación constante vas a ir desarrollando ese estilo. Y poco a poco cada arte que vas a ir creando va a tener algún detalle diferente que vas a decir. ¡Ja! Esto me gusta y lo voy a seguir implementando. Hazle caso a tus ideas. No descartes cualquier idea que se te venga a la mente. Al contrario, utilízalas como fuente de inspiración. Por ejemplo, no te pasa que de repente estás haciendo alguna tarea del hogar y se te viera una idea de un super arte que puedes crear. O estás en la ducha y tienes una idea de una historia que quieres plasmar a nivel visual. Y te imaginas los colores. Y te imaginas la perspectiva. Ese tipo de ideas, anótalas. Anótalas porque a pesar de que no las puedas desarrollar en ese preciso instante, te van a venir siendo muy útiles en el futuro. Porque cuando tengas un bloqueo, puedes ir a esa libreta donde estás anotando todas esas ideas fugaces que te llegan a la cabeza. Y tendrás una fuente de inspiración constante para evitar los bloqueos creativos. Y con esto me refiero a que en tu arte comiences a colocar cosas personales que te gusten. Ya sea de paletas de colores, objetos, comida o cualquier cosa que te recuerde a algo importante de tu infancia. Sea lo que sea, ese tipo de detalles van contando una historia a través de toda la composición. Y de verdad, en mi caso personal, yo involucro muchos recuerdos o muchas cosas que me gustan o paletas de colores que me llaman mucho la atención en mi arte. De forma que no solamente estoy creando algo para que se vea bonito, sino que estoy creando algo que me guste a mí misma. Y por último, debes disfrutar el proceso. Y este creo que es lo más importante, es que disfrutes este proceso. Porque este proceso no es algo que viene de la noche a la mañana. Es algo que se crea poco a poco y requiere de mucha constancia. Y tienes que aprender a disfrutarlo. Mientras más te enfoques en la alegría que te causa en realizar tus artes, mejor va a ser el resultado. A como si estuvieras creando con un estado de ánimo un poco mucho más forzado o un poco más incómodo porque no estás en el nivel donde quieres estar. Recuerda no compararte con los demás, que está de más decir que mientras más auténtico, mejor. Si tú también estás en la búsqueda de tu estilo de arte, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este video y qué paso añadirías a este proceso. No te olvides de suscribirte, darle like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estés subiendo nuevos videos. Esto es Yoa Art Studio y hasta la próxima. Yoa Art Studio y hasta la próxima.